Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a descubrir Qué récord acaba de batir Kenny es Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuál es ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Hoy día de hablar de Kenny es Hay buenas noticias, hay malas noticias Pero hay una cosa que es una realidad Y es que acaba de batir un récord Guinness Un récord en CSGO que ya nadie le va a quitar Porque como sabéis chicos y chicas El último Major está a la vuelta de la esquina No sé si será el último evento presencial Pero no hay nadie en activo que le puede superar Y este récord chicos y chicas es Que es la persona que más ha matado Con el arma que veis en pantalla En presencial Ha superado a Guardian Guardian tenía, atención La friolera de 9204 kills en presencial Como sabe Guardian Uno de los mejores AWPs de la historia del juego Pues chicos y chicas Kenny es con esta aventura con Falcons Le ha superado El juego ha terminado Vemos algunos disparos Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores Se perdió una explosión Y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador increíble Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles Me alegro muchísimo por él Es un récord que nadie le va a quitar Como sabéis, Sirson es el AWP que más ha matado Tanto online como presencial Ahí se suman las dos cosas Pero presencialmente, chicos y chicas Kenny es Le saca Y no poco, le saca Bastante bajas Por lo tanto, chicos y chicas Como digo Kenny es Tiene este récord ¡Celébralo, Tito Kenny es! Aunque, como he dicho al principio del vídeo También tenemos que hablar de malas noticias Y es que Falcons estuvo a una victoria de clasificarse Y no ha podido ser Como sabéis, están en el Lanchard's Qualifier Con Face de por medio Serán seis equipos en ese Lanchard's Qualifier Y solo uno podrá clasificar La verdad es que cuando ganaron a Maus Veía las cosas muy bien Pero se les ha liado La verdad Yo voy a ser totalmente honesto No me esperaba que Falcons llegara tan lejos Yo creo que poca gente se lo esperaba Y aunque se puedan quedar fuera Creo que han intentado Hacer la machada Y casi lo consiguen O sea, las sensaciones A pesar de ser lagriduces Como digo Han hecho algo que muy poca gente creía Y en ese sentido Tienen que estar orgullosos Me alegro que Kenny sea El AWP que más kills haya Ha conseguido el LAN Como sabéis es uno de mis jugadores favoritos históricamente Es un jugador que nos ha brindado muchísimas plays Es como el AWP TikToker No un AWP agresivo de cojones Que hace unos quizco de la hostia No como Guardian por ejemplo Que es el que acaba de superar Guardian era bastante más Te holdeo el pick Sé que te voy a matar 100% Que ni ese era un poco más freestyle Un poco más yolo Y menudo colateral se acaba de sacar Contra Flipside Que ni es que como sabéis Ha estado en equipos como Zetan Como Envias Como G2 Y vamos a ver Que es lo que ocurre Con Counter Strike 2 Chicos y chicas Como sentís el AWP Aquellas personas que habéis jugado Porque yo de momento Aquí estoy esperando A que haya más acceso a betas Espero la verdad Que hagan una nueva oleada Con los nuevos mapas Que vayan saliendo Porque como sabéis La beta la van a ir actualizando Y mientras tanto Pues yo creo que No están repartiendo demasiadas Y ya todo el mundo Está como un poquito cansado De ver Dustos No por favor Oye Brindarnos con algo más Pero Si están tardando Porque están arreglando Bugs al juego Como sabéis Hay muchos Es una beta final Y lo que prima Es que salga el juego A la mejor calidad posible Con los menos fallos posibles Pues yo lo prefiero Entonces chicos y chicas En cuanto a VPS ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Qué os parece que Kenny Haya batido este récord? Yo creo que Que nadie Como digo Se va a ir tristón Porque Guardian No sea el MVP Que más kills Haya conseguido en LAN Como sabéis chicos y chicas Esto viene A pesar de que Kenny ha estado Un año Dos años En el banquillo Con G2 Si no lo hubiera conseguido Antes seguramente Así que Yo creo que más que merecido Como sabéis Guardian Ya está también Fuera del De Que yo sepa Ya no compite Desde luego Y se compite Es ahora en un equipo De tier Mucho más bajo Pero Guardian También es un AVP Que recordaremos Todos Así que a partir de Pues es que no sé Cuando se va a jugar Con Tresnack ¿No? Chicos y chicas Si es después del Major O si van a esperar A... Es que no hay fecha Depende de las organizaciones Cuando quieran hacerlo ¿No? Pero vamos a ver A partir de ahí Que el récord Se van a romper Porque como digo Ahora empieza Hace una nueva época Para este videojuego Y... Hostias Le tengo Muchísimas Muchísimas ganas Vamos a recordar Bueno Yo creo que Tiene que estar En este video Hostias Hay que fijaros Stroud Nothing Skadoo De la ultimática Sting Wichuke Eh... Esta es la jugada ¿No? Esta es la jugada Chicos Esta es la de... La de Carrigan Esta es la de Carrigan ¿No? Que se pone a plantar Una de las jugadas Más icónicas Yo creo que de la historia Fijaros Carrigan empieza a disparar Planta Y se queda A uno de vida Oye Carrigan No te preocupes Si viajas al futuro Vas a ganar Un Major Aunque Como se les ha podido Complicar Entrar en el Major Eh Fijs desde luego Ser fan de Fijs Es una locura Porque es una puta Gambleada O son el mejor equipo Del mundo No pueden ni clasificarse Encima en un partido Que Llevaron al overtime Los chicos de Maus Recuerdan el 15-14 Encima que Maus No tenía apenas Bye Pero aún así Chicos y chicas La barbaridad Wiseyskins Fue una de las primeras Creo recordar Que si no fue La primera página Que promocioné O sea Esto tiene que tener Muchísimo tiempo Pero joder Que bonito es ver Todo de nuevo Y Kenny es Se queda en un 1-3 Yo creo que sin lugar a dudas Esta Este site Era Dueño y señor Kenny es Es una auténtica Barbaridad La de jugadas Que se ha hecho En el site Y lo bueno Y lo bueno que era En este mapa Lo bueno que era En este mapa Vamos a ver La repetición Y yo creo que con esto Vamos a acabar Porque no tengo Mucho más que comentar Y no quiero alargar El vídeo Pero menuda Barbaridad De locura Que es Kenny Venga Vamos a ver el último Fijaros eh Cómo se la pelaba Chicos Ese co Me la pela Yo me meto aquí Y a batallar Con todo el mundo Chavales Es que se la pelaba Tío Es que se la pelaba A unos niveles Estratosféricos Claro Edward Cagadísimo Ahora diciendo ¿Y ahora qué hago? En fin Chicos y chicas Con esto Acabo el vídeo Del día de hoy Si queréis por cierto Que suba vídeos Del RMR Ya sea fails Jugadas Decidme de los comentarios Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que os haya Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao